Bienvenidos a un capítulo más de un topo por el mundo Hoy vamos a viajar en la primera clase del tren transiberiano Estamos en la estación de Caterimburgo Y estamos yendo del coche 5 que está ahí atrás Hasta el coche 3 que está ahí adelante Tenemos que cruzar ahí el coche comedor y eso Pero ya llegaremos Ahí no más No sé por qué me hacen ir por abajo Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Estoy feliz Porque queda el último día y voy en la mejor de las clases Lo ideal sería que me toque solo La verdad que sí Pero si me llega a tocar un compañero que por lo menos sea copado O una compañera, qué sé yo ¿Va country? Ya dejé las cosas arriba y voy a quedarme acá Respirando los 20 minutos que quedan Imágenes épicas si las hay Ahí podemos ver la estación de Caterimburgo Despejada Esto es la primera clase Estoy en la cama número 13 Del camarote 7 No puedo creer que tengo compañero de cuarto Pensaba estar solo y es Aún ahí, tirado, durmiendo Hola, ¿qué tal? Ah, ¿hablas español? Hablo español un poquito Bien Un gusto ¿Dónde eres? Argentina No puedo creer que haya un compañero de cuarto que habla español Duele mi cabeza Mucho alcohol Sí, ayer sí Tenemos amiguitos ahí Vení Vení, vení Hola, 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 hola Qué lindo poder viajar con las mascotas Me encantaría poder viajar con Canela y con Eiti en el tren Hola Aquí nos vamos a encontrar en el cuarto arbolito de Navidad Por mal que haya pasado la Navidad hace tiempo Sigue acá el arbolito La mesa con mantel, todo Un diseño bastante antiguo Como pueden ver, la madera Me siento viajando a principios del siglo XX más o menos Grandes espejos acá Y del otro lado Dos toallitas Ya viene la cama hecha A diferencia del otro Ya estás listo para ir a dormir En el otro te tenés que armar la cama Perchero con perchas de madera Valga detalle Podés cerrar la puerta Y creo que podés trabar acá Sí Para que nadie entre Pero no la podés trabar desde afuera Enchufe Es casi como el de segunda clase Pero no tiene la parte de arriba Ah, el equipaje lo podés poner ahí arriba Y si no creo que acá Sí, se levanta Y lo tenés onda el cofre de la felicidad Es bastante incómodo lo de guardarlo Porque si tenés que sacar algo de la valija O lo que sea Tenés que levantar todo eso Creo que lo voy a poner ahí arriba Y chao Bueno, y eso es todo nomás Miren esto Recién golpearon la puerta Y me vinieron a traer frutas Pan Con el detalle de que tiene el logo de los trenes rusos Jugo de tomate Agua mineral Un lujo asiático Por más que ya estamos en la parte europea de Rusia Y un chocolatín Que me da pena comerlo Miren lo que es mi oficina acá Ya estoy instaladísimo Parece como si estuviera en una peli de los años 70 Una de las pelis de Mirta Legrán Es como que si hubiese venido acá en la época de la Unión Soviética Era lo mismo Quizás sin el arbolito de Navidad Que es lo más molesto Les digo que el arbolito molesta Pero la mesa no es tan grande El mantel para mí está de más Odio los manteles Bueno, las cortinas también Hay persiana y para qué cortina, ¿no? Pero no, a los rusos les gusta Ese puntilleo de cosas, ¿no? Acá se acaba de levantar el compañero ruso Que habla español Yo entré bailando y me la comigo de gasta Esto es un pan dulce Impresionante Lo que viene ahí en esa bolsita No sé cómo se llama Si alguien sabe en ruso ¿Qué onda es esa fecha? ¿Será la fecha de la oración? ¿O el consumir preferentemente antes de...? Quizás también sí, por eso es tan rico Vamos a probar el chocolate del transiberiano Mmmmm No, es una cosa de loco esto Lo mejor que me pasó en el viaje Buenas noches Acá la primera clase incluye cena Acá el amigo o compañero Alzi Que habla español Único No existe esto que pasa en el transiberiano Encontrarte a tu compañero cuarto Que es Papa Spansky Así que es la primera vez que puedo conversar con alguien aquí Y acá a él ya le trajeron la cena Que es cárnica Que es como un salmón Salmón, ¿no? Con puré Y acá también salmón Es como salmón al horno Y puré Bebidas Pan Y ahí completo Y ahora van a traerme mi menú vegetariano Que no creo que cambie en nada Con las papas con hongos Que vengo comiendo todos los días en el restaurante Pero bueno Acá viene incluido con el salón ¿Vos venís desde dónde? Omsk Antes de 18,06 ¿Vos ven? ¿Y vos cuánto? 18,06 ¿Y vos no? 18,06 Gracias Bien Bien ¿Vos ven? Vemos que viene otra comida De la que yo esperaba Viene envuelta en nylon Acá un arroz con vegetales Y tomates con pepino ¿Esto es la entrada y después hay la principal? ¿O? Esto es todo Ah, ok Me pregunto, ¿cuál es el idioma? Espanso Espanso, sí Buen apetito Buen apetito Buen apetito Buen apetito Bueno, vamos a probar el arroz y vamos a probar los vegetales Risotto Risotto en el transiberiano Ahí descubrí lo que estaba vendiendo esta mujer acá de las postales es para hacer una colaboración de 100 rublos para chicos que están enfermos y con gravedad así que será una causa re noble así que voy a colaborar después cuando la vea la mujer de vuelta Acá el amigo con Prolicor Ahí va Nasderobje Nasderobje Fuerte 40 grados 40 grados No, 40 grados Sí Buenas, buenas, buenas Estación de Perm Me acabo de comprar la Dobricola que está caliente así que me estoy quedando afuera para que se enfríe Lo bueno o lo malo en realidad es que no está haciendo mucho frío y está bueno para quedarse un rato más pero está mal para que se enfríe rápido pero bueno Ahí está el mío, está la campera Adidas de El Compañero No sé si se nota en la oscuridad pero estamos enfriando ahí la Dobricola en el medio de los coches que hay hielo acumulado y ahí la estamos enfriando para el fermé Vamos a sacar esto de la apreciada caja fuerte Tuk Cha-cha Esto en Argentina es oro Boludo, que difícil que es servir fermé en el transsiberiano Es como el Cuba libre argentino Nasderobje Salud Salud Por Argentina y por Rusia Sí Fuerte ¿Fuerte? Sí Lo dice un ruso, eh Este... Hay dos estilos de hacerlo El de Buenos Aires y el cordobés Yo hice el cordobés que es fuerte pero le podés poner más dos bricolas si querés para bajarlo Salud, gente Buenos viajes Estamos amanecidos acá en Nizhny not grov 6 de la mañana y acá están los resabios de una noche alocada Estamos en la famosa estación de Nizhny Novgorod Acá tendría que haber jugado Argentina si no salía segundo en la etapa de pase del 2018 ¿Cómo andan? Buenos días Hemos cambiado acá de vestimenta y... dormimos muy plácidamente Lo que tiene la primera es doble almohada y la sábana si tocan la calidad de esta tela es totalmente distinta a la de segunda y hasta las tazas la calidad de la taza es mejor el metal es más grueso otro tipo de vidrio es otra cosa y se duerme pipí, cucú Acá el amigo se fue a desayunar bueno, yo ya fui a desayunar antes me puse remera nueva estoy ahí con una de mis tres remeras que traje para el viaje Chala, de Argentino Junior hablaba sola prácticamente Estamos en las últimas horas últimos ya minutos podríamos decir del viaje es como que faltan como cuatro horas pero para mí es como ya llegué 10 y 44 de la mañana estamos en la última estación antes de llegar a Moscú en Vladimir y nos reciben ahí las campanas de la iglesia ortodoxa rusa notese que acá las estaciones ya están a nivel no ponen la escalerita sino que tienen como una rampa faltan dos horas para que lleguemos hasta la capital rusa y están haciendo cinco grados bajo cero quizás un poco más por ahí eh ya estoy acalorado en plena remera no puedo creer que hace una semana que estoy arriba de este tren la próxima vez que respire de aire fresco ya va a ser cuando esté en la mismísima capital de la federación rusa acá está el mapa de todo el recorrido del tren siberiano de Vladivostok hasta Moscú y es muy loco porque el personal que trabaja en el tren está toda la semana entera acá casi los siete días que dura el viaje el mismo personal por coche cambian tienen dos camareros uno que está a un turno el otro lo reemplaza y así pero en el coche comedor por ejemplo son siempre los mismos está bien están abiertos durante el día y la noche cierra pero siempre los mismos y después tienen dos días de descanso y vuelven a subirse al tren de Moscú a Vladivostok pasan la semana entera acá arriba de sol a sol y así la vida honra para ellos y ustedes me preguntarán por los baños de la primera clase son los mismos que mostré cuando estábamos en la segunda porque de hecho teníamos que venir para acá porque en la segunda no andaban la diferencia es que son menos personas viajando en estas unidades en vez de ser nueve camarotes de cuatro personas cada uno treinta y seis personas acá son nueve camarotes de dos cada uno o sea dos baños para dieciocho personas lo cual está espectacular me acaba de decir el amigo que después de cruzar este anillo esta autopista estamos oficialmente en la ciudad de Moscú hemos llegado a nuestro destino falta llegar a la estación todavía pero ya estamos en territorio moscovita en su corruano Moscú tiene anillos que bordean a la ciudad y estamos entrando al anillo más grande por así decir un gusto un gusto estamos en contacto después de haber estado prácticamente una semana arriba de este tren de haber pasado más de ocho usos horarios casi noventa estaciones después de haber atravesado nueve mil doscientos ocho y ocho kilómetros hemos llegado finalmente a Moscú he pasado de punta a punta el país más grande del mundo de este a oeste no lo puedo creer dos continentes gente 80,000 adiós transiberiano te voy a extrañar he cumplido un sueño la verdad adelante de ustedes cuando empecé el viaje dije loco tengo la responsabilidad más grande de todas que es mostrarle este tren a quienes sueñan viajar alguna vez acá arriba a quienes no lo pudieron hacer hasta ahora y que esperemos que algún día lo puedan hacer el recorrido en tren más largo del mundo y ha sido realizado acá estoy muy feliz muy feliz gente ahora el tren a Tucumán de 31 horas va a ser un abrir y cerrar de ojos y el tren a mar de plata ya es un suspiro no más y con aquel cartel de fondo que indica que efectivamente estamos en la ciudad de Moscú en la mismísima estación de Yaroslavs me voy a despedir de este capítulo de un topo por el mundo muchas gracias por acompañarme hasta acá los quiero mucho y nos vemos la próxima y nos vemos 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 y nos vemos